El 71% del mundo ya está cubierto de agua. El derretimiento de los glaciares aumenta el nivel del mar más y más cada año. En el futuro, grandes extensiones de tierra estarán cubiertas de agua y, según los científicos, ya es muy tarde. No hay nada que podamos hacer. Estas son 7 cosas que pasarán cuando el mundo se llene de agua. Contaminación del medio ambiente La contaminación por basura es una consecuencia inevitable de las actividades humanas. Y mientras suba el nivel del mar, la contaminación por basura y desechos estará más presente. La cantidad y el tipo de basura depende de cada región, pero desafortunadamente toda basura provoca impactos negativos medioambientales. Olas grandes Las olas altas se generan a mucha distancia de donde se observan. Los vientos y grandes superficies de agua las hacen más fuertes. Cuando el mundo esté cubierto en más agua, habrá menos tierra y obstáculos para detener a estas olas. Las grandes superficies de agua solo las harán más fuertes, generando olas nunca antes vistas. Olas que alcanzarán la altura de edificios. Menos agua fresca A medida que el nivel del mar aumente, el agua del mar llegará más lejos de la costa y comenzará a hundirse en nuestras fuentes de agua dulce. Tendríamos que recurrir a otros métodos de agua, ya sea la lluvia u otras formas de precipitación. Esta es la razón por la que numerosas comunidades ya están trabajando para instalar plantas de desalinización que transformarán el agua salada en agua dulce. Menos comida Esas mismas fuentes de agua dulce que usamos para beber, usamos para cultivar. Con menos agua dulce será más difícil cultivar comida para todas las personas del planeta. Podemos esperar que gran parte de la cultivación en la que dependamos será inundada. También las aguas subterráneas se volverán más saladas, lo que significa que las plantas consumirán cantidades mayores de agua salada. Crisis de salud Los sistemas de salud podrían ser parte de la infraestructura que sería significativamente dañada por las inundaciones. A medida que las comunidades costeras sean desplazadas por el aumento del nivel del mar, las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento, como el cólera y la diarrea, podrían aumentar. Las temperaturas también podrían propagar las enfermedades transmitidas por mosquitos a nuevos climas y la liberación de contaminantes de la infraestructura destruida podría enfermar a muchas personas. Huracanes poderosos Globalmente hay una tendencia estadísticamente en la intensidad de los huracanes. A medida que los niveles del mar suben, los huracanes son más frecuentes y poderosos. La intensidad de los huracanes está relacionada con la temperatura de la superficie y las corrientes del mar. En el futuro, el aumento del nivel del mar llevará al clima del planeta a niveles aún más inestables y el aumento de huracanes poderosos. Colonización espacial Cuando nuestro planeta se vuelva más inestable, algunos mirarán al espacio para una mejor vida. Esto desatará más exploración y colonización espacial. El motivo de este deseo humano obedece sencillamente a la necesidad de nuestra especie de sobrevivir y habitar terrenos que favorezcan a nuestro desarrollo. Para este tiempo, la colonización espacial ya no será cosa de ciencia ficción. ¡Gracias! 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 Gracias.